Bueno y por aquí estamos ya en almuerzo de negocios con una de las secciones estelares de este martes manejando los negocios con Alfredo Nin agradeciendo a Santo Domingo Motors y a Gerdau Metaldon que hacen posible que estemos aquí con ustedes cada martes hablando de la industria del automóvil y cómo se está moviendo. Alfredo cómo estás buenas tardes no te mojes ten cuidado muy bien bajo techo para no mojarme contentísimo Ravelo como siempre de estar en el segmento manejando los negocios siempre como el cinturón abrochado saludando al peque mi amigo el peque hermano un fuerte abrazo un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres Ravelo como dice mío personal ese mío mío pero suyo contó y papeles dígaselo al mundo usted tiene los papeles de que yo soy suyo Ravelo nada contento de compartir de nuevo manejando los negocios aquí dentro de almuerzo de negocios ahí tendremos invitado que nos platicará de una iniciativa que tiene que ver con el tema de carreras virtuales eso lo veremos en unos minutos pero antes recordar que Santo Domingo Motors John F. Kennedy Santiago invitan a todos a disfrutar de las facilidades que tienen con el Banco Popular para que dice móntate ahora y empieza a pagar en enero del 2021 así que ya saben visítenos showroom de Chevrolet Nissan Suzuki e Infiniti en la John F. Kennedy frente a Agora Mall y en Santiago en la entrada de Santiago frente al hospital Holmes y aprovecha los mejores marcas en una misma casa llama al 809-540-3800 y haz tu cita por allá los esperan a todos para que aprovechen imagínate llevártelo ahora Ravelo y empezar a pagar en enero del 2021 así está la cosa por Santo Domingo Motors si señor bueno yo veo que usted tiene un invitado por ahí que vamos a estar hablando de eventos virtuales si 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 dale la bienvenida inmediato a Alejandro Miranda del nuevo diario que nos viene a hablar justamente de eso de algo que está muy de moda algo que está sucediendo y que empezó por pandemia pero se establece se queda y tiene futuro porque se han anunciado ya campeonatos virtuales para 2021 2022 y muchas cosas el ejemplo de ello quédate en casa gran prix pero ahora Alejandro del nuevo diario nos habla de lo que es su iniciativa bienvenido Alejandro a manejando los negocios gracias gracias por tenerme por acá un saludo a todos aquí muy agradecido de la invitación claro que sí cuéntanos de este evento de que se cómo se llama cómo cuándo va a ser celebrado no todos los detalles por favor estamos ansiosos es el gran premio nuevo diario en 11 de noviembre la primera el primer evento puntuable de la federación dominicana de deportes electrónicos y básicamente andamos buscando los 20 pilotos más rápido en fórmula 1 de la república dominicana como y sí 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 interesante y hay muchos hoy me reveló actualmente y Alejandro me puede corroborar hay una gran cantidad de entusiastas pilotos profesionales y además entusiasta de videojuegos corriendo diariamente en salas donde ellos se juntan practican este este gran premio que anuncia nuestro amigo Alejandro va a ser el gran premio de Italia un circuito espectacular eh que justamente ya corrió allí la fórmula 1 el circuito de Monza en Italia y que es un circuito que tradicionalmente lleva grandes espectáculos por la competitividad que permite por su tipo de de pista o trazado eso no es el que tiene como muchas curvas Alfredo tiene muchas curvas rápidas pero tiene una recta sasa sasa larguísima ahí fue que ganó este año de manera espectacular el piloto de Alfa Tauri Pierre Gasly el francés que fue una carrera que tú sabes que penalizaron a Hamilton que le pasó algo a Botas fue una de las carreras si no las más emocionantes de las más emocionantes que van del año y este próximo 11 de noviembre verdad eh enemigo Miranda tendremos el nuevo diario GP eh virtual entonces dónde cómo cómo se clasifica para participar exacto dónde el fanático lo va a poder ver dan un poco de detalle por favor el fanático se va a poder eh ver todo lo que es el evento a través de las diferentes redes sociales del nuevo diario y ya para competir por las mismas redes sociales pueden enviar efectivamente lo que es el tiempo su vuelta más rápida que ellos puedan lograr en esa pista para así poder determinar cuáles son los 20 pilotos que van a tener el chance de competir por el gran premio de que hay que hay un gran premio de 500 dólares una pregunta en qué plataforma se juega eso eh eh Miranda en el caso de este evento vamos a estar con Xbox y Playstation 4 tendremos un primer evento antes de Xbox y seguido automáticamente del de Playstation 4 exacto es decir que va a haber como si fueran dos categorías diferentes ahí verdad exactamente va a ser bien entretenido va a ser interesantísimo eh yo lamentablemente no voy a poder eh participar porque voy a estar de viaje justamente eh en esa fecha pero ya me habían invitado eh y tenía la intención pero bueno yo sé que le va a ir bastante bien lo veré lo estaré viendo desde México donde voy a probar un auto que ya luego anunciaré así que bueno que es bueno saber que que gente como como ustedes eh Alejandro tiene esta iniciativa de acercarse a los fanáticos de acercarse a los entusiastas y de también seguir los pasos de 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 grandes eh porque hay una revista Ravelo hay que decirlo se llama Autosport en Inglaterra que también ha tomado esta iniciativa ha creado campeonatos de carreras virtuales y después de eso han seguido los pasos diferentes porque hay que hay que adecuarse a los nuevos tiempos justamente lo que hace Nuevo Diario con esta iniciativa verdad Alejandro así es los tiempos los fanáticos de los el automovilismo necesita su su adrenalina y con el tema de pandemia aparecen este tipo de eventos que buscan sustituir o o mientras tanto manejar esa necesidad que hay muy bien yo te voy a decir algo me hace mucho sentido quizá algunas personas pudieran estar diciendo bueno pero el Nuevo Diario el Nuevo Diario señores fue de los primeros medios de comunicación tradicionales que apostó por lo digital fueron de los primeros que impusieron un canal eh un canal de de YouTube eh prácticamente tenían un canal 24 horas de contenido eh por ahí fuimos lo conocimos las instalaciones es decir que fue de los primeros medios que dijo ven acá es decir yo estoy en el mundo análogo pero el lo que el futuro es digital y se han ido moviendo poco a poco hacia ese hacia ese mundo digital y el hecho de que ellos ahora también estén apoyando eh estos estos eventos de 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 esports por llamarle de la manera correcta pues es una maravilla porque siguen reforzando esa imagen de modernidad y de eh evolución hacia lo virtual que está ocurriendo en los medios de comunicación pero también por qué no en algunos de de estos deportes que practicamos nosotros en nuestros hogares pero que podemos con con también hacer competencia con nuestros amigos sí 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 un evento que ya está avalado por la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos que ya en los que puntúen aquí tendrán ya eh parte de lo que es el ranking oficial de República Dominicana y la idea es ir en esa búsqueda de los veinte pilotos más rápido y ver hasta dónde se puede llevar ese potencial que hay aquí en la República Dominicana ese talento muy bueno muy bien muy bien muy bien bueno pues ahí está me gustó eso me gustó eso vamos a reiterar la fecha y las vías para que la gente empiece a clasificarse Alejandro bueno el 11 de noviembre ahí estaremos a las 8 de la noche y a través del canal de YouTube las diferentes redes sociales del nuevo diario podrán tanto inscribirse como ver el evento en sí así es saque su mejor tiempo saque su mejor tiempo y clasifíquese que eh ahí se van a dar piña de la buena en este en este circuito de Monza que siempre siempre hay como mucha es un circuito donde siempre hay como mucha sorpresa ¿verdad Alfredo? en la vida real te digo algo eh José Luis van a recibir miles de 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 tiempos pues son miles las personas que practican y que tienen el entusiasmo de entrar a este tipo de eventos Monza como dicen Monza Monza es eh icónico Monza es emocionante Monza es eh Fórmula 1 eh cuando se habla de Fórmula 1 se habla de Monza eh los pilotos aman el circuito de Monza los fanáticos que te digo eh sin lugar a dudas son la fanaticada más reconocida los tifosis este año no pudieron estar pero desde que se le abran las puertas reventarán como siempre el circuito de Monza y bueno tendremos un Monza con sabor dominicano este próximo 11 de noviembre gracias al nuevo diario mi amigo Alejandro Miranda gracias por por aceptar la invitación y por esta información gracias Alejandro gracias por tenerme gracias por tenerme me queden bien claro que sí gracias el hombre donde tú estás no está lloviendo Alejandro pero nada en algún momento te juntará con el hombre ¿dónde será que te teo? estamos por aquí todavía no está lloviendo por aquí queden bien bueno pues ahí está eh Alfredo que bueno eh ver eh la proliferación de de estos eventos eh sanos eventos para para familiares eventos donde pueden participar jóvenes adultos profesionales amateur eh eso eso es una maravilla y eso lo que hace es pues mantener a la gente en su casa donde tiene que estar en este momento y no en la calle buscándose buscándose problemas sino eso es así ya hay muchas cosas que hacer en casa cada vez son más y definitivamente en la calle no es que haya opciones que favorezcan mucho al tema salud al tema cuidarse y al tema aportar mira bueno nada ahí estuvo el invitado Ravelo pasó este fin de semana la expo móvil van reservas la estuvimos monitoreando muy bien de cerca me parece eh interesante el trabajo que hicieron de cobertura los ejecutivos visitaron eh los ejecutivos visitaron eh diferentes eh showrooms de importadores de dealers que eso no se había visto antes eh 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 dando básicamente el espaldarazo y mostrando el apoyo y presencia en estas eh empresas y justamente viendo 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 en sitio eh lo que pasaba con su expo móvil van reservas este fin de semana que luego de platicar con Saúl Cid por ejemplo de Cid Autos sí me dice que fue algo que el el sector automotriz estaba esperando y que justamente logró su competido que era dinamizar el sector con estos eh préstamos de vehículos con muy buena tasa muy buena tasa 6.5 y las demás y las demás que lo acompañaron claro exactamente eh hasta siete años para pagar o sea hay gente que tenía sus chelitos ahí esperando esta expo móvil van reservas y creo que aprovechó una buena oportunidad sin lugar a dudas tengo entendido hermano Alfredo tú que manejas los números que más de cinco mil unidades fueron comercializadas más de ocho mil millones de pesos de pesos oye la más alta en su historia sí 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 fuerte fuerte y era de esperarse siempre ya exmovil van reservas se ha convertido eh en una fecha esperada eh hay muchos clientes bueno nos dimos cuenta justamente hoy día tenemos las redes sociales eh vimos como cada empresa eh colocaba los clientes que eh adquirieron vehículos durante el fin de semana y fueron muchos fueron muchos diferentes tipos de vehículos o sea que tal vez tú dices bueno la gente aprovechó para comprar un vehículo vehículo comercial pequeño de no muy alto costo no 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 se vendió de todo de todo el tipo de vehículo desde de lucro de comercial desde de pasajero el utilitario lo que sea se vendió en el móvil la reserva que por fin Ravelo es una buena noticia alrededor de todo este tema de pandemia que venimos sancionando desde marzo y esperábamos justamente eh mi querido Peque si esta fecha para entender cuál iba a ser el comportamiento del consumidor de cara a la oferta de exmovil van reservas y la semana pasada nos cuestionábamos eh Rafael Rafael y yo si iban a ser capaces de mostrar algo interesante y si lo hicieron eh la tasa fue muy interesante las facilidades fueron agresivos en la aprobación inmediata o sea eh le fue bien le fue bastante bien sí yo entiendo que sí tú sabes que normalmente en este ámbito del sector automotriz ciertamente van reservas como tú lo señalas ha hecho ya una una especie de tradición porque como van reservas es el banco número uno del sistema es como quien dice que después de él es que se abre en pocas palabras las oportunidades a nivel local nacional o sea a nivel de nuestro país yo quiero ver lo que con con que viene el popular el popular exactamente porque ahí que están esas son las dos grandes ferias señores de autos de este país sí sí de costumbre el popular al lunes siguiente de la exmovil van reservas boom lanza el guito ya hoy ya ayer eh llévatelo ahora empieza para en el 2021 estás preaprobado en en autoferia pasa llévatelo firma cuando salga la autoferia y entonces ya ellos atacaron también de una vez mi hermano con su artillería pero eso es bueno eso es bueno pero eso me encanta porque eso es lo que el mercado es para todos claro claro que sí mira eh Manuel eh Alfredo vamos a ir hombre comercial eh porque tenemos otro invitado en el próximo segmento estaremos hablando con Edison Santos que vamos a estar hablando de Ava Electric eh una marca de motocicletas pero también de bicicletas eléctricas mountain bike eléctrica yo sé que esto te va a gustar Alfredo y yo lo vi lo vi lo vi lo vi bueno venimos ahora y vamos a estar hablando de bicicletas de bicicletas eléctricas y de motocicletas eléctricas así que si usted tiene pensado o tiene dudas sobre comprar una aquí se la vamos a quitar venga venimos de inmediato en un momento regresamos con más de almuerzo de negocios desde su origen